Bill Murray alcoholizado hasta se cayó de la silla, chécalo aquí, aquí lo tenemos en vídeo. Beyoncé es criticada por bañarse en champagne de 20 mil dólares. Ashton Kuchner molesto tras la publicación de esta foto de su hija. Jennifer Lawrence, la estrella de los juegos del hambre, disfruta y vacaciona en las playas mexicanas en la Riviera Nayarit, chécala aquí con su traje de bucear. Juan Cepeda desmiente rumores sobre las visitas conyugales de Ana Lucía al reclusorio. A Cristian Chávez no le sorprende que la boda de su amiga Anaí haya sido en secreto y con pocos invitados y sin él. Escúchalo aquí. No, fíjate que la verdad, la gente que somos cercanos para ella ya sabíamos que iba a ocurrir así, de pronto, no te voy a hablar mucho porque no es mi tema, pero de pronto hay momentos en los que se tiene que hacer de esa forma, no hay momento de poder disfrutar algo con tus amigos y bueno, lo mejor era que se casara, ya se casó y ahorita pues está feliz y yo le deseo lo mejor y pues ella sabe que la amo con todo el corazón. Si te gustó dale like y suscríbete aquí.